¡Todo el mundo con la palita! ¡A ver! ¡Pam! ¡Y en la guitarra! ¡Tractic! ¡Cómo dice! ¡Wee! ¡Pam! ¡Wee! ¡Pam! ¡Sin le veo no sé qué! ¡No sé qué! ¡No sé qué quiere más que ya llego yo! ¡Llego yo, llego! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo es goza! ¡Se le ve! ¡Pam! ¡Qué me ha explicado! ¡Mírala! ¡Mírala qué linda es! ¡Mírale! ¡Linda ahí! ¡Se le ve! ¡Se le veo no sé qué! ¡No sé qué! ¡No sé qué quiere más que ya no se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!